Música Música Esta es la factura del niño Diego, esa es la de Doña Pascual que vamos a entregar en el próximo video No, pero entonces ando presentándolo aquí otro video, ¿cómo que estamos? A leer a los patrocinadores de los que perdió el cuaderno, ¿dónde está? Miren, miren, aquí lo he hecho junto con la verdura Muchas gracias, te regreso de corazón Música Y aún después, Rosy, de que yo ya había entregado los productos, hubo una persona más que se agregó Y por eso aumentó el fondo Ahorita usted quiero que los lea ahí a los patrocinadores para el niño Diego Tenemos a la familia Nolasco, a Mario Rolando, tenemos también al matrimonio Morales García y a un anónimo Me gustaría que diera el dato de cuánto se recaudó, cuánto se entregó la vez pasada, cuánto vamos a entregar ahora y cuánto queda pendiente ¿Lo tiene anotado por ahí? Sí, aquí está La familia Nolasco donó 50 dólares, y Mario Rolando también donó 50 dólares, haciendo un total de 100 dólares De eso se entregó un producto que se entregó la vez pasada de 1825 lempiras Ajá A eso le restamos la cantidad de lempiras de los 100 dólares que fueron 2.461 Sí Nos sobró un total de 646.20 de ellos dos de la familia Nolasco y más de Rolando Exacto A ellos se agregaron el matrimonio Morales con 100 dólares y un anónimo con 50 dólares Entonces, sumando la cantidad que sobró más los dólares que ellos mandaron, hizo un total de 4.349.92 lempiras Ajá, ahorita cuánto le traemos de producto? Como lo dividimos en dos porciones, ahorita vamos a hacer una y vamos a regresar nuevamente con otra Ahorita vamos a entregar la mitad que son 2.175 lempiras Y quedamos pendientes en entregar? Con 2.175 Ahorita vamos a entregar la mitad y vamos a regresar nuevamente con la otra mitad después Bueno, quiero decirle amiga, aquí tenemos a la mamá del niño Diego Para las personas que no la conocen todavía, denle el nombre ahí Helsi, dale a Pineda Bueno, mientras tanto vamos a acercarnos con la cámara, vamos a enfocar aquí a Rosy también Para que usted vea todos los productos que le traemos Quiero decirle que el día de hoy le traemos cuestión de productos como ser verduras, como ser frutas Ahí puede ver todo lo que le hemos comprado Le viene un cartón de huevos Bueno, vamos a ir describiendo ahí La chica está sacando lo que son cuestión de... Mira, este queso le trajimos ¿Le gusta el queso? Sí Bueno, hay una piña, mira, para que haga refresco Mira que las manzanitas ahí vienen, ve Quiero decirle mi amiga que vamos a quedar pendientes con otra tremenda cantidad de productos Los cuales le vamos a hacer entrega ya algo luego, verdad Si nos tardamos en esta ocasión fue por la cuestión del coronavirus Pero ediciones tarda, a veces, verdad, pero no falla O sea que lo que yo prometo lo cumplo Ay, muchas gracias ¿Qué le parece? ¿Cree que está bien así? Excelente Excelente, ¿verdad? Sí Lo mismo digo yo Bueno, vamos a continuar por acá Mire, ahí viene lo que son un cartón de huevos, le trajimos, ve ¿Le cabe ahí o no le cabe? La otra sí, la puedo pasar ahí Esta Esta la vamos a pasar ahí Quiero decirles amigos que nosotros trabajamos con cuestión de facturación Aquí pueden ver las facturas Aquí andamos todo bien detallado Aquí no hay ninguna cuestión que no sea válida Aquí pueden ver las facturas sobre todos los productos que hemos comprado Aparte de eso, la encargada de hacer toda esta cuestión de la parte administrativa es Rosy, va Ella es la encargada, entonces cualquier cosa echenle la culpa a ella, ¿no? No son mentiras, ¿para qué? Es que nosotros trabajamos, le cuento mi amiga, con cuestión de facturas Así se trabaja la administración, va Entonces aquí mis amigos, bueno, esto yo sé que está de mapa Yo sé que algunos más bien me regañen porque para que les presento facturas Ustedes confían ciegamente en mí, ¿verdad? Pero por la duda, ahí está Mira, aquí tenemos una factura, pueden ver lo que es sandía, naranjas, patate Bueno, ahí está un total de 1.083, ahí pueden ver También por acá tenemos otra factura ¿Qué es? Ahí pueden ver ¿Qué viene ahí, Rosy? Este es... Esta es la factura del Niño Diego, esa es la de Doña Pascual La que vamos a entregar en el próximo video No, pero entonces ando presentándolo aquí otro, ¿yo? ¿Cómo gastamos? Esta aquí tenemos 711, que fue lo que gastamos en producto de lo que es verduras y frutas, los sueros y lo demás ¿Esta sí es del Niño Diego? No, esta es la del Niño Diego ¿Su nueza? Sí, aquí hay más, aquí tenemos la leche Insure Aquí está Y aquí tenemos, ¿qué fue? el total de 962 Y también tenemos hasta una bolsa rallada que compramos De ahí va también De 2 lempiras Y también tenemos un producto de 500 lempiras Ahí está Que es el producto que siempre entregamos Sí, exacto Sí, como les digo a mis amigos, pues aquí lo llevamos todo fríamente calculado Aquí está la leche Y en facturación Aquí puede ver mi amiga, le trajimos una lata de leche como le dije la vez pasada, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se acuerda que le dije que le íbamos a traer? Aquí viene una lata, mire ve, de la grande para que usted se la dé a este niño y agarre más fuerza Porque esta es pura vitamina, le cuento Mira, ahí está totalmente disponible para usted Póngala por ahí Ahí también el complejo Ahí le viene la leche, mire ve Mira, ahí le viene la cuestión de la lechita ¿Le gusta la leche a este niño? Sí, le encanta ¿Cómo que no? ¿A quién no le va a gustar? Bueno, como les iba comentando mis amigos, aquí anda todo fríamente calculado No sé Rosy si le cabe ahí esa cuestión No Esto aquí lo podemos poner Aquí La lechita la vamos a poner aquí Esto lo vamos a poner Cuidado, le caen Cuidado, le va a apresar Bueno, mi amiga Aquí puede ver también, aquí le viene un producto valorizado en 500 para Rosy este Sí, viene la cuestión de maceca, el café, el azúcar, frijoles, arroz, espagueti, sal, también viene la cuestión de manteca, jugo de chile Sí, quiero decirle mi amiga que la vez pasada nosotros lo andábamos entregando en costales pero ahora lo hicimos mejor en bolsas ralladas que son grandes, más prácticos porque así damos la bolsa y aparte de eso se mira más presentable, va Lo único que viene bien empacadito, ahí se mira poco pero viene bien empacadito, viene cabalos 500, va, ahí no hay ninguna cuestión Entonces amigos pueden ver desde allá está lleno de productos, allá pueden ver, allá están los huevos, los aguacates, tomates, guineos, por acá le tenemos una sandilla, le tenemos el suero bebido, la lata de leche, repollos, chiles, patate, manzana, confle, leche, piña, manzana, pera Bueno, ahí viene de todo, entonces allí también le vienen los jugos, frijoles y de todo mis amigos, aquí la verdad que sí que también a poquito le falta poner pulpería más bien No, pero la verdad Rosy, eso es lo bonito que nosotros pues lo hacemos con total transparencia, verdad y es que eso, la verdad Rosy que uno pues se siente más feliz, más contento cuando hace las cosas bien, va Claro que sí Ale, bueno quiero decirles amigos que todos estos productos los hemos comprado en variedades Josué, ahí donde Rosalina, va, donde Necho, va, ahí saludos para Necho Bueno, toda esta cuestión de verduras Rosy, allí lo compramos Sí, exactamente eso, allí vamos a estar pidiendo un descuento porque siempre estamos facturando en ese lugar Sí Porque es una tienda donde siempre dan buenos precios, entonces nosotros tratamos Exacto, tratamos de economizar para atraerles más a las personas, entonces vamos a estar siempre comprando en ese lugar Sí, y pues vamos a ser clientes finos, tal vez nos dan un descuento, verdad Sí, ojalá que sí, repitamos los patrocinadores, Rosy, porque tenemos que darles mérito a ellos, verdad, ya que estas son ayudas rezagadas que teníamos y las estamos sacando, verdad Bueno, entonces ahorita Rosy va a leer a los patrocinadores a los que perdió el cuaderno, que vio ¿Dónde está? Aquí, mire, es que lo echó un toque a la verdura ¡No hombre! Ah, sí, aquí está Ahí está, bueno en estos momentos vamos a nuevamente dar lectura a los patrocinadores Que ellos pues son los que hacen posible a que el niño Diego pueda recibir estos productos Ya que estaban pendientes de entregar, trae a los dos Familia Nolasco, a Mario Rolando, Matrimonio Morales y a un Anónimo Bueno mi amiga, entonces gracias a ellos usted está recibiendo los productos y quedamos pendientes con una cantidad de dos mil, ¿qué? De dos mil ciento setenta y cinco lentillas Eso le vamos a traer ya en un aproximado de Rosy que ahorita vamos a apuntar ¿Cuánto tiempo necesita que le traigamos los demás? ¿En cuánto tiempo? ¿20 días? ¿En 20 días está? Sí, sí Bueno Rosy, apunte ahí, en 20 días va Bueno mi amiga, me gustaría escuchar palabras de agradecimiento ahí por estos amigos patrocinadores Que gracias a ellos el niño Diego podrá recibir los alimentos adecuados Les agradezco mucho por haberme dado esta gran ayuda Y de corazón, muchas gracias Nadie se me espera Pero muchas gracias, se me agradece de corazón Bueno amigos, ahí tenemos las palabras de Gelsi Ella es una madre que está muy agradecida por los productos que le hemos entregado en estos momentos Y lo más importante, mi amiga, es esta leche, miren, todo es importante Pero para el niño Diego, esta leche hace un papel demasiado valioso Ya que esto es pura vitamina Para que él pueda crecer sanamente Ay, muchas gracias Bueno, aquí se la voy a poner Bueno Rosy, yo creo que con esto estamos llegando a la parte final por acá Y aquí nos vamos para Doña Pascual Para hacer entrega de productos también por allá Bueno amigos, con esto finalizamos Para mí es un placer Y esta es la imagen del niño Diego con su madre Que están felices por los productos que les han venido Gracias al patrocinio de las personas que ya mencioné anteriormente Regreso un instante ya desde casa de Doña Pascual